Damos inicio a este evento con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 A través de las redes sociales en el mundo. Sean todos bienvenidos. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos depositará una ofrenda floral y montará Guardia de Honor con motivo del 101 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar. Lo acompaña la Secretaria de Gobernación a la Guardia de Honor. ¡Gracias! Se hace una atenta invitación al Presidente de la República y a la Secretaria de Gobernación a ocupar su lugar en sillería. Favor de tomar asiento. La cantante Marinés Ochoa creció en Culiacán, Sinaloa, digna heredera de una tradición de grandes voces mexicanas, hija de la cantante Amparo Ochoa, quien de la mano de ella formó su voz y su singular personalidad. Escuchemos en la voz de Marinés Ochoa la canción Bola Soriana. Escuchen, señoras, oigan el corrido. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Se agradece la asistencia del presidente de la República. Buenos días.